Vamos con arbolito de navidad con la sonora dinamita, mis amigos, que ya vamos. Llegándonos al 24 de diciembre y hay que celebrar porque la vida continúa. Dios está con nosotros y no hay quien nos haga daño. Y vamos a mover por lo menos el bote, yo que no puedo bailar, pues con la cabeza por lo menos, ¿verdad? Arbolito de navidad que siempre florece los 24. No le vayas a dar juguetes a mi cariñito que es un ingrato. Arbolito de navidad que siempre florece los 24. No le vayas a dar juguetes a mi cariñito que es un ingrato. Si el año pasado dijo que este se casaría y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía. El año pasado dijo que este año se casaría y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía. Arbolito lindo de navidad que me vas a dar. Arbolito lindo de navidad que me vas a dar. Arbolito lindo de navidad que me vas a dar. Arbolito lindo de navidad que me vas a dar. Arbolito mío, dame salud, dinero y amor que es lo más importante para vivir en este mundo y seguir gozando con la sonora dinamita. Arbolito lindo de navidad que me vas a dar. Y todo ha sido mentira y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía. El año pasado dijo que este año se casaría y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía. Arbolito lindo de navidad que me vas a dar. Dame otra, dame otra, dame otra abuela. como la que tuve, como el que tuve y bien buenota, bien buenote es puro alegarnos amigos saluditos para todos los que ven mis videos